Bueno, este será el que seguiremos. Es un tema un poco complicado, la verdad. No sé si voy a responder a todas las preguntas, porque la verdad es que yo no las he respondido a mí mismo. Y, además, es una sesión que yo ya había preparado en septiembre, hace unos pocos meses, y ahora, bueno, con lo que sabéis, las cosas como que han ido cambiando un poquito. Pero, bueno, seguiremos más o menos este esquema. Primero, vamos a definir qué es una reinfección por SARS-CoV-2, que no queda muy claro muchas veces, y cómo de frecuente es. Luego hablaré un poco de cómo es la inmunidad que nos protege frente a la infección y a la reinfección por COVID, cuánto dura, que es la gran pregunta, ¿no?, de qué siempre nos hacemos, de cuánto dura la inmunidad de la infección para protegernos ante la segunda. Y luego hablaré un poco de qué hay alguna diferencia entre la inmunidad que deja una infección y la inmunidad que deja la vacuna, y también, sobre todo, de las nuevas variantes que están cambiándolo todo. Bien, este artículo es el primer caso publicado y bien documentado que ha habido, que hubo en el año 2020 de reinfección por COVID. Se publicó en Hong Kong en el año 2020, en agosto, y fue un caso de un hombre de 33 años de edad, que no tenía ningún antecedente, que había pasado ya la infección y que fue de viaje a España durante el verano, justo cuando nosotros estábamos en nuestra segunda ola, y cuando volvió a Hong Kong, en el aeropuerto, le hicieron un test para entrar en el país y dio positivo. Entonces, era el primer caso que se describió, que se hizo de secuenciación genética y que realmente se confirmó que había sido una reinfección. Fue unos 142 días después de la primera infección y, como dato curioso, el paciente solo se lo convirtió después de la segunda infección y no de la primera. Pero, bueno, lo importante de eso es que nos hizo saltar las alarmas de qué está pasando, qué nos vamos a reinfectar, y, sobre todo, la necesidad de definir qué es una reinfección por el virus, ¿no? Bien, para la SDC, esta sería un poco la definición de lo que sería una reinfección por SARS-CoV-2. Tendríamos que tener, evidentemente, un primer episodio de infección bien documentado y, obviamente, un segundo episodio, ¿no? Pero ¿eso qué supone? Eso supone que en medio tiene que haber un tiempo establecido, que no sabemos cuál es, ahora hablaremos de ello, y tiene que haber un periodo, evidentemente, libre de síntomas y también con una confirmación de que esa infección se ha curado, algún test que sea negativo. Hay unas cuantas áreas de incertidumbre que siempre hemos tenido, que la primera y más principal es cuánto tiempo tiene que pasar para considerar que el paciente sea reinfectado o que se puede considerar una reinfección. Y, sobre todo, el problema que hemos tenido, que todos conocemos desde el principio, de estas PCR, ¿no?, que los pacientes tenían persistentemente positivas, ¿no?, en lo que veíamos al principio. Pacientes que se curaban, que ya no tenían síntomas, que era muy evidente que estaban curados, pero que la PCR sigue siendo positiva. Un problema que seguimos viendo a día de hoy, ¿no? Al principio no sabíamos si había que aislarlo o no. Luego salieron estos estudios, ¿no?, que lo que hacían era hacer cultivos virales en los pacientes que tenían estas PCR positivas y ya se empezó a ver que a partir del día 8 o 9, aproximadamente, prácticamente ningún paciente tenía un virus viable y esto fue lo que condicionó el tiempo de aislamiento al principio de la pandemia, etcétera. Pero, claro, como los cultivos virales es algo que no tenemos en la práctica clínica, se intentó usar algo subrogado que nos facilitara esto, que es la famosa CT, ¿no?, que lo que intenta es hacer una medida de la carga viral, pero que está en plena discusión, ¿no?, sobre todo con los microbiólogos que no están tan de acuerdo con la utilización de la práctica clínica porque realmente no es una medida directa de la carga viral, depende mucho de la técnica que se utilice y de cómo es la muestra. Y después teníamos problemas con algunos pacientes que hacían una especie de recurrencia, ¿no?, sobre todo después de curar, que se quedaban sin síntomas y luego volvían con síntomas y tenían PCR positivas. No sabíamos si es que el virus volvía a replicar o no, no sabíamos. Pero la cosa es que para tener una reinfección necesitamos una documentación del primer episodio con una PCR positiva, un intervalo libre que en general se acepta que son 90 días porque estas PCR persistentemente positivas normalmente ocurren en los primeros tres meses de infección y, obviamente, una PCR negativa que confirme que el paciente está curado, digamos, y un segundo episodio con una PCR positiva, ya sea bien sintomático o asintomático. E, idealmente, la secuenciación genética de la segunda infección para confirmarlo. Y la serología, como ya sabemos, nunca va a ser un criterio. Eso es una tabla de resumen de todo esto. Entonces, tendríamos reinfección clínica y reinfección epidemiológica, que es exactamente lo mismo, pero con o sin síntomas, en el cual la PCR y el cultivo viral serían positivos, las CT, idealmente, estarían por debajo de 35 y el tiempo desde la primera infección sería de al menos 90 días. La secuenciación, obviamente, si pudiéramos hacerlo, tendrían que ser cepas diferentes. Luego, el tema de las PCR persistentemente positivas, que son pacientes que ya no tienen síntomas, que persisten con la PCR positiva, pero que el cultivo viral ya es negativo y las CT probablemente serán altas. Esto también en los primeros 90 días. Y luego, el caso particular, ese que os decía antes, que es como reactivación, por decirlo de alguna forma, que son estos pacientes que vuelven a tener síntomas en las primeras semanas después de la infección. Y, en ese sentido, os presento ese estudio que es muy interesante, porque se incluyeron 41 pacientes que tenían este tipo de síntomas en las primeras ocho semanas después de haber tenido la primera infección, con una mediana de tiempo libre de síntomas de unos 12 días. Y eran pacientes, además, jóvenes, que ninguno de ellos era inmunedeprimido, con una mediana de 33 años. Y lo más interesante es esto, que la mediana en el segundo episodio, bueno, en el segundo episodio, digamos, era alta, era de aproximadamente unos 35, y sobre todo que aumentaba entre episodios sobre 15 aproximadamente. Total, que con esto, unido a los estudios que hay de cultivos negativos en PCR persistentes, los autores concluyeron un poco que probablemente no sería por replicación viral en sí, sino más un fenómeno inflamatorio lo que provocaría esto. Total, que con todo esto, ¿qué dicen los CDC de quién son los sospechosos de tener una reinfección? Bueno, pues esto es desde octubre de 2020 que se publicó y que no ha vuelto a cambiar. En teoría, deberíamos sospecharlo en dos personas que tienen dos PCRs positivos separadas de 90 días. Ahí deberíamos investigar si es una reinfección. Y aparte también, más allá de los 45 días, cuando hay síntomas que no se pueden explicar por otra cosa o cuando se reconoce un contacto directo con una persona infectada. Y siempre deberíamos coger las muestras que tuvieran un ACT por debajo de 33. Esto como concepto de lo que sería la definición de una reinfección. Bueno, ¿y cómo es frecuente la reinfección? Hasta ahora, muy poco frecuente, ¿no? Así como idea general, aunque iremos un poco hablando de esto, si de verdad es tan poco frecuente o no. Esta es la primera serie, así más o menos importante, que se publicó de reinfección bien documentada, es decir, consecuenciación genética incluida. Se publicó el año pasado, en mayo, y eran 17 casos solamente. Los pacientes en alguna mediana de tiempo, entre los dos episodios de 76 días, todo uno de ellos era inmuno deprimido, que era un hematológico, por supuesto, y que de hecho se volvió en el segundo episodio. Y de los otros 16, bueno, vieron un poco si era más grave, si era más leve, porque era como la pregunta que todos nos hacíamos. Y lo que vieron fue que la mayoría de los casos era igual de grave. Había un par de ellos más leves, algunos más graves como este paciente que murió, pero en general no eran más graves, eran aproximadamente igual. Pero, claro, hay otras series que han intentado, han intentado calcular cuál es la incidencia real de reinfección, como esta serie americana, que de 50.000 pacientes cogieron el 15.000 que tenía. Empecé en el requisito actual, y al final, por tiempo y por las características de cada uno… Ah, americana es la otra, perdón, sí. Comprieron que 54 casos eran muy, muy sospechosos de reinfección, de 15.000, pero solo cuatro habían sido identificados genéticamente. ¿Esto significa que sea tan bajita la tasa? Pues probablemente no, ¿no? Probablemente son pacientes que en la reinfección o son pacientes sintomáticos, sintomáticos, no consultan, porque no lo tenemos en la práctica diaria, y probablemente estén muy impadiagnosticados. Hay otras series que han intentado también calcularlo con esta, que sí que es americana, que de un total de 75.000 pacientes encontraron 315 infecciones, con una tasa general del 0,8%, con un seguimiento de 270 días. Lo más interesante para mí de este estudio es que se vieron algunos factores de riesgo independientes de tener reinfección, que era ser mujer sobre ser hombre, ser adulto sobre ser niño y haber tenido en el primer episodio haber estado hospitalizado. Y lo más interesante no es el caso de los inmunodeprimidos, que es algo que ya con el tiempo lo sabemos, y que los inmunodeprimidos eran el mayor factor de riesgo y tenían una tasa del 2,1%, que es más del doble de las generales. Esto es un metaanálisis publicado en China que evaluó 19 estudios y encontró un total de 1.000 y pico, 1.096 casos de reinfección con una tasa de reinfección global muy bajita. Y una cosa interesante que ellos miraron era qué tasa de protección tenía la gente que bien había pasado la infección o que bien no la había pasado, pero estaba vacunada. Y lo que vieron es que la protección a la reinfección era aproximada de un 87% y era igual en los previamente infectados que en los vacunados. De esto hablaremos luego también. Pues bien, ¿ahora qué sabemos? ¿Qué es una reinfección? Y más o menos, ¿cómo es de frecuente o cómo era hasta ahora? Hablaré un poco de por qué, por qué pasa esta reinfección, cómo es nuestra inmunidad cuando nos infectamos por el fobi. Esto ya lo sabemos, sería un esquema de cuál es nuestra respuesta inmunológica en cuanto a inmunoglobulina, en cuanto a respuesta humoral. Después de una infección, vemos como tanto las IgA, IgM, IgG aproximadamente empiezan a subir y son detectables a las dos semanas. Alcanzan un pico máximo, más o menos a los dos, tres meses aproximadamente y a partir de ahí empieza la decaída progresiva de la inmunidad. Los mecanismos que tenemos para protegernos tanto de la infección como de la reinfección son por una parte los anticuerpos no neutralizantes, anticuerpos circulantes, sobre todo de tipo IgA e IgG, por supuesto que es lo que más se estudia, lo que más sabemos que se relaciona, que son los anticuerpos neutralizantes, que son los que impiden la unión de la proteína del spike del virus al receptor AC2, que también alcanzan un pico aproximado máximo después de una infección al mes, tres o cinco semanas, y que se ha visto que tienen una correlación directa con la gravedad inicial del cuadro y que posteriormente, como todo lo demás, se va perdiendo. Y que tienen una vida aproximada, una vida media de unos 90 días en estudios que se han hecho a ocho meses. Pero claro, no es solo los anticuerpos lo que nos hacen defendernos de la infección, ¿no? También tenemos la inmunidad celular, esto es un esquema que es súper bonito, de cómo nuestro cuerpo, nuestra inmunidad, intenta luchar contra la infección del virus, ¿no? Y en ella simplemente para decir que lo participan tanto la refuesta moral a través de anticuerpos, pero que también participa la inmunidad celular a partir de células T, sobre todo principalmente células CD4 y CD8. Lo importante, ¿no? Es decir que no se ha encontrado ninguna correlación entre la cantidad que tengamos de anticuerpos neutralizantes frente a la cantidad que tengamos de células T, ¿no? Frente al virus, que no es nada, no es deducible. Además, es una medida que no tenemos en la práctica diaria. Pero sí que se ha visto que la respuesta celular se prolonga más en el tiempo y que los CD4, CD8, perdón, probablemente son los más relacionados con esta defensa inmunológica. Pero además, no solo es el periodo de la primera infección, sino lo que pasa luego, ¿no? Sino la inmunidad de memoria, que es lo que viene a reflejar este esquema que es un poco lioso, pero básicamente el principio sería la prima infección, la primera infección, pasamos a la infección, los anticuerpos bajan y luego, ante un nuevo estímulo, las células de memoria vuelven a producir este pico de anticuerpos, ¿no? Y lo mismo pasaría con las células T de memoria, tanto CD4 como CD8. Ante un nuevo estímulo, se dispararían gracias a la inmunidad de memoria. Esto es lo que todos conocemos. Pero claro, ¿qué pasa con el tiempo? Pues lo que pasa con el tiempo es que vamos perdiendo absolutamente toda la respuesta inmunitaria. El primer gráfico de arriba sería una gráfica de cómo va decayendo. Dani, puedes utilizar el ratón si quieres para... Para marcar, ¿no? Sí. Aquí sería cómo vamos viendo la caída de todo tipo de inmunidad que tenemos, de los anticuerpos neutralizantes, pero también de anticuerpos circulantes y también de células T. Los únicos que permanecerían un poco más en el tiempo serían las células B de memoria. Estos son diferentes estudios que han ido analizándolo y esto es el resumen de todos ellos. Esto es lo que pasaría después de una infección. Esto es lo que pasa después de una infección comparado con otros coronavirus, ¿no? como es el SARS, el SARS de la OV-3, y con coronavirus estacionario endémico. Que pasa absolutamente lo mismo, tanto tipo de inmunidad y los neutralizantes como el ICCI y CA. Y este último es la comparación entre pacientes infectados y pacientes vacunados. Vemos que en un paciente vacunado pasa exactamente lo mismo y la inmunidad se va perdiendo prácticamente al mismo riesgo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Podemos decir que el tipo de anticuerpos por sí solo no va a ser un buen marcador ni de infección previa porque dependen directamente de la gravedad ni de la memoria inmunológica que tenemos frente a una posible reinfección, que esta y que la producción de anticuerpos que nosotros podemos medir puede estar relacionada con enfermedades graves y que la actividad de células T está más relacionada con la enfermedad leve. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si los casos más leves sí es que se ha visto que tienen más respuesta de CD8 que los casos graves y de hecho hay estudios que correlacionan directamente en un bajo recuento de CD8 con el riesgo y la mortalidad de los pacientes. ¿Esto sería un esquema de lo que pasa en cuanto a la respuesta de anticuerpos? Exactamente lo mismo, pero con otros coronavirus, de hecho con el SARS, el de 2003, el SARS-CoV-2. Ese sería la respuesta de anticuerpos y también en este sentido lo bueno es que con ellos sí que tenemos estudios a más largo plazo, incluso hay algunos que han visto, han hecho seguimiento incluso a 9, 11 años en lo que se ve que la respuesta inmunológica dependiente de la inmunidad celular permanece mucho más en el tiempo, se mantiene al menos aproximadamente 10 años, pero que la respuesta moral no. Y de hecho en estudios con el SARS-CoV-2 solo el 50% de los pacientes tenían anticuerpos detectables a los 3 años y ninguno ya a los 6 años. Por lo tanto, cabe deducir que es lo mismo que pasaría con el SARS-CoV-2. Esto es un esquema de cómo funcionaría nuestro sistema inmunitario. Al principio estamos en una respuesta inmunológica buena, entonces tenemos un estímulo de reinfección, pero como estamos por encima del umbral, nos da igual. Nuestro sistema inmune evade la reinfección. Esto poco a poco va disminuyendo hasta que entramos en el umbral de inmunidad parcial y aquí podría pasar que ante el estímulo de una nueva reinfección hay un boosting del sistema inmune y puede ser que tengamos síntomas o no. Y cuando seguimos bajando con el tiempo esta inmunidad volvemos a tener este estímulo y aquí sí que puede producir también un boosting inmunológico, pero ahí estaríamos por debajo del umbral y sí que sufriríamos una nueva reinfección. Y esto es un estudio interesante que lo que miras porque ya no es tanto si tenemos anticuerpos o no, si los podemos medir o no, cuántos tenemos, cuántos nos protegen, que al final es lo que nos interesa. Y es un estudio que hace un modelo matemático de predicción de la protección según los anticuerpos y concluyen que solo con tener el 20% de la media de títulos de convalescentes nos protegeríamos un 50% de los casos de reinfección y que además solo con un 3% de la media nos protegeríamos de un 50% de los casos graves. O sea, que al final no, un poco la conclusión es vale, no tengo anticuerpos medibles o se me van bajando pero realmente sí que estoy protegido sobre todo a la reinfección grave. Y intentando responder a esta pregunta que es la que todo el mundo todo el mundo se hace y nadie sabe responder muy bien. Aquí os presento dos series que son dos series inglesas realizadas en personal sanitario permanentemente expuesto al virus que lo que hacen es un seguimiento de dos grupos de pacientes. Pacientes que son anticuerpos negativos y anticuerpos positivos. En la primera serie hay 11.000 negativos y 1.200 positivos y en la segunda es un poco mayor. Hay 8.000 positivos y 17.000 negativos. El seguimiento es hasta 6-7 meses aproximadamente pero lo que sí que ven es que los casos de reinfección se van disparando un poco en los que tienen anticuerpos negativos y los cálculos que hacen les da una reducción del riesgo en los que tienen anticuerpos positivos de en torno a los 85-89 que es más o menos lo que hablábamos en lo que os dije antes del estudio anterior. Y esta otra serie que lo que hace esta es danesa que lo que hace es comparar pacientes que tienen una PCR positiva previa independientemente de los anticuerpos porque no los miran con la idea de vale no le podemos medir los anticuerpos de todo el mundo ¿qué pasa si una persona tiene una PCR positiva previa? Es decir a tener una infección ¿cómo podemos saber cuánto está protegido? Lo hacen comparando la primera y la segunda ola en Dinamarca tienen un como sí medio millón de testados pero cogen 11.000 pacientes con PCR positivos y lo siguen a 7 meses y también calculan una protección aproximadamente del 80% pero así que aquí el dato interesante es que en la población mayor los datos son muy diferentes y la protección es muy bajita está por debajo del 50% Bueno ¿qué opinas? Bien después de saber más o menos cuánto nos podría durar la inmunidad frente al virus voy a hablar un poco de la diferencia de inmunidad natural y la vacuna aquí no me meteré mucho que hay gente que sabe mucho de eso aquí y hablaré un poco del papel de las nuevas variantes que ha cambiado un poco todo la verdad es una noticia que salió el año pasado como en verano o así de un estudio que se hizo en Israel que lo que hicieron fue comparar tres grupos de pacientes era un estudio retrospectivo que lo que analizó comparó tres grupos directamente pacientes que no estaban infectados y que estaban vacunados pacientes que habían tenido una infección previa y que no estaban vacunados y pacientes que tenían infección previa más una dosis de vacuna y miraron anticuerpos neutralizantes y lo que vieron era que los que más anticuerpos neutralizantes tenían eran los que habían pasado una infección y luego vacunación que esto sí que lo sabemos los que habían pasado infección y luego habían tenido una dosis de vacuna esos eran los que más los segundos eran los pacientes que habían tenido infección previa y los terceros los pacientes que estaban vacunados sin infección previa de lo cual concluyeron que la infección daba más inmunidad que la propia vacuna eso es algo que también salió en los CDC por un nivel inglés que se publicó que vieron esta respuesta inmune los pacientes que habían pasado la infección y habían recibido una dosis de vacuna de ARN que fue lo que hizo en su momento que en nuestros protocolos los pacientes que habían sufrido la infección solo se vacunaron con una dosis porque se vio que la respuesta inmunitaria era suficiente incluso superior a los que estaban correctamente vacunados pero ¿qué pasa? que con todo esto el tiempo pasa y el virus sigue mutando como ya sabemos sigue evolucionando y van apareciendo cada vez más y más nuevas variantes hasta el año pasado era la delta la problemática pero este año ya sabemos de otra que es la Omicron que la verdad que lo ha cambiado un poco todo y desde entonces bueno esto a nadie se le escapa que Omicron ya es la predominante en Europa que desde finales del año pasado hemos sufrido una nueva ola por culpa de su aparición y que bueno como veis en el mapa este es de enero de los CDC del inicio de este gran pico que ya era la predominante en toda Europa y además hemos visto un montón de noticias de este tipo dos tercios de la gente que se ha infectado con Omicron dicen que habían tenido ya el COVID antes las reinfecciones por COVID se disparan debido a Omicron es cinco veces más frecuente reinfectarse con Omicron que con otras incluso una carta de la Semergen que alertaba sobre la cantidad de casos de reinfección debido a esta ola de Omicron que estaban viendo en los centros de atención primaria que bueno esto es algo que se veía venir que lo pongo ahí pero ¿y por qué se veía venir? pues se veía venir primero porque esto es algo que ya sabíamos por coronavirus previo esto es un estudio que se hizo un estudio longitudinal hecho en Nueva York que se miraron 191 pacientes que habían tenido una infección por coronavirus coronavirus estacionario y la siguieron durante dos años y lo que vieron fue que 12 incluso hasta 12 personas tuvieron infecciones recurrentes por coronavirus y que además el tiempo de protección estimado entre reinfecciones era muy 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 corto era de unos 45 días y sobre todo más importante que esta protección no necesariamente estaba relacionado con el título de anticuerpo o sea que había personas que tenían anticuerpos detectables digamos si se reinfectaban ¿no? lo que apoya la teoría de la evolución del virus y de que es independiente o este también es otro estudio en el mismo sentido son 10 pacientes con una infección inicial por coronavirus en los años 80 y lo siguen hasta los años 2000 es un seguimiento muy largo y encuentran un total de más de 100 reinfecciones entre todos entre los 10 individuos por eso se veía venir ¿por qué se veía venir también? ya con la variante delta ya se vio que los anticuerpos neutralizantes de convalescentes anticuerpos neutralizantes de vacunados tenían una respuesta ya disminuida frente a delta no solo eso sino también los anticuerpos monoclonales que se utilizaban ya tenían una sensibilidad reducida a esta variante del virus que bueno que no parecía muy grave que no que no parecía que iba a tener muchas consecuencias porque todavía aguardaba actividad pero ahora con la llegada de Omicron ha cambiado un poco el panorama en el sentido de que esta respuesta de anticuerpos contra Omicron es mucho más baja esto es un estudio realizado con plasma de pacientes infectados por variantes previas a la Omicron y lo que se ve los rojos de la derecha son los anticuerpos neutralizantes títulos frente a frente a Omicron que se ve que son significativamente muy bajitos al mes después de la infección y al mes 6 que siguen bajando por lo tanto esto hace que aumente mucho el riesgo de reinfección pese a haber tenido una infección previa por otra variante y además esta variante Omicron se ha visto que es resistente a prácticamente todos los anticuerpos monoclonales utilizados excepto el Sotrovimab que estamos utilizando ahora y además esta Omicron evade el anticuerpos de convaleciente o de los vacunados con dos dosis con mucha mayor facilidad que la variante Delta y en teoría esta respuesta mejora combinando las dos vacunas es decir adenovirus con ARN y también mejora poniendo una tercera dosis de vacuna de ARN el estudio concluye que hasta un 95% de eficacia con tres dosis en toda Omicron pero bueno todos tenemos aquí dos casos ¿no? personas vacunadas con tres dosis infectadas previamente y reinfectadas con Omicron ¿no? entonces pues esa es la realidad y esta pregunta que me preguntaría Macías la reinfección por SARS-CoV-2 ¿es buena o es mala? no sé ¿esto es bueno? ¿es malo? ¿esto qué pasa? pues si lo miramos de un punto de vista individual es malo infectarse dos veces pero si lo vemos desde un punto de vista global y poblacional probablemente sea un evento bueno un evento bueno a la hora de ¿no? de poder sobrevivir al virus y poder adaptarnos al virus y es un estudio que lo que hace es un modelo matemático con un montón de coronavirus con coronavirus estacionarios con el SARS-CoV y compara curvas de mortalidad compara datos epidemiológicos y bueno y concluye ¿no? un poco esto que la reinfección del SARS-CoV-2 es lo que nos va a llevar realmente a evolucionar y a poder convivir con el virus que cada vez las infecciones serán más leves y cada vez la curva de mortalidad irá bajando y sobre todo que con las nuevas generaciones que los niños se irán infectando cada vez antes lo que pasará es que cuando te infectas en los primeros años de la vida esto ya luego no tendrá ninguna consecuencia a la hora de sufrir enfermedad grave por lo tanto es simplemente cuestión de tiempo que nos adaptemos al virus y que deje de provocar tantas muertes y ya para terminar como concepto claro la reinfección por SARS-CoV-2 en general es un evento poco frecuente había sido poco frecuente hasta ahora pero que muy probablemente ya estaba infradiagnosticado que se debe sospechar en todas las personas que tienen una PCR positiva después de 90 días de la primera infección y que requiere idealmente de la confirmación por secuenciación genética que la inmunidad natural post infección depende de los anticuerpos neutralizantes esto ya todos lo sabemos pero que hay que tener en cuenta que no es la única protección que tenemos que también influye mucho en la respuesta celular que es algo que no podemos medir en la práctica diaria que la protección a la reinfección decae progresivamente tras alcanzar un pico a los pocos meses dos o tres meses después de la infección y que cada vez somos más susceptibles a una nueva infección que la inmunidad post infección es probablemente muy similar a la de las vacunas aunque algunos estudios dicen que es superior a la de post infección que la pérdida progresiva de la inmunidad y por supuesto la aparición de nuevas variantes va a aumentar a largo plazo el riesgo de reinfección en el que todos nos podamos reinfectar pero que esta reinfección repetida contribuirá probablemente a la evolución endemicidad del SARS-CoV-2 muy bien muy bien bueno publicidades muy bien un comentario sobre Abur Radat que era el autor aquel de Catar que consiste en que la infección es una máquina de Catar que lleva tres de New England y el que lo había presentado lo que comentabas tú de cuál es la CT en una reinfección y tras ajustar por variantes vacunados no vacunados en general la CT en una reinfección es la mitad que en la primera infección que es menos Catar y Israel son dos países pequeños que tienen un sistema centralizado y que se están hartando a publicar New England que además ninguno de los dos es una potencia en medicina pero que con el de la pandemia brutal vale comentáis yo tengo una pregunta lo que nosotros vimos cuando hicimos el estudio de PrimaCov era que había muchos pacientes que habían sido infectados y que hacía cuatro meses de hacer una nueva PCR en este caso una TMA y que vimos varios casos que en una primera TMA que hacíamos antes de entrar a la fiesta y que era negativa o positiva y lo repetíamos podían cruzarse o sea alguien que en un principio había tenido una infección hace unos tres meses tenía una TMA negativa y volvía a tener una TMA positiva y lo mismo alguien que había sido infectada hace tres meses en una TMA primera negativa y volvía a tener una TMA positiva entonces nos daba la impresión de que había como una ondulación de la carga viral y claro la TMA es una técnica súper sensible que detecta hasta 10 copias creo de virus ¿te puede sorrir? ¿hay reportes de personas que tengan como una microinfección con varias cargas virales persistentes y que se hayan podido detectar por la TMA? de hecho cuando lo pongo ahí del caso de los que tienen síntomas recibevantes yo no he visto en un estudio que realmente haya demostrado esta replicación viral intermitente que se había propuesto de este virus que se ha propuesto en muchos otros virus con Steambar con CMV pero yo no he visto ninguno que de verdad haya visto eso de hecho los estudios que se han hecho han visto lo contrario que los cultivos virales eran negativos y que las CTs eran altas por lo tanto yo a mí yo lo que creo es que puede ser un problema de la propia muestra o de la propia técnica o de la propia recogida de muestra bueno lo que pasa es como para desaislar requerían dos al hacer la segunda a veces la primera negativa y la segunda positiva estaban en niveles límites exacto lo que comentaba y se lo hemos comentado un montón de veces la TMA que es la aplicación media por transcripción es ultrasensible es una técnica que utiliza micro en la época en que tenían miles y miles de PCRs diarias les permitía hacer el pooling entonces en lugar de hacer una por una agruparan diez o hasta veinte entonces como la mayoría de negativas cuando un pool daba positivo lo separaban por muestras pero esto era súper sensible claro tú tenías PCR negativas y de golpe una TMA positiva ¿no?